Hola a la gente de Venezuela con mucha voz Como un buen tesoro Es que para mí para randear Te encuentro igual Compa Leodoro Compa Leodoro, vamos a parrandear Compa Leodoro, la tuya va a empezar 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 Oye, a mí con Pueblo Doro, con Pueblo Doro, nos va a sacar Les digo que no se me haga el toro, no se me haga el toro, que vaya a quibar Oye, con buena estimación, con buena estimación, el delito es pecado Y el lobo, ya lo trago en otra, para que de un jalón, se nos tome en el toro Con Pueblo Doro, vamos a parrandear Oye, lo 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 Doro, vamos a parrandear Compañado nos vamos a randear Oye, enodoro nos vamos a randear ¡Ay! Y alma Oye, le doro, vamos a parantear Compagno, le doro, la tuya va a empezar ¡Ay!